Bueno, y seguimos aquí con doña Elvia, ya que ella nos está contando varias cosas, entonces decidimos iniciar un nuevo video, ya que hay cosas que ella no hace mención en el video anterior y ella nos está contando ahorita, las ayudas que le han estado viniendo de aquí mismo de Tikizate y otras cosas más. Yo quiero agradecerle al señor que me trajo víveres, que me dio a su hermano de aquí de Tikizate, porque eso nos sirvió de, o sea, todas las ayudas nos están sirviando mucho porque yo no les había contado, no he contado casi nada en el video, pero mi papá hace poco, mi papá también sufrió un accidente, yo no sé si les confío o no les conté que se habían juntado los tres dos de esta mano, cuando, por estar arreglando, para estarme poniendo aquí la lámina, entonces mi papá estuvo casi dos meses ingresado en el I, y a mi papá gracias a Dios, cuando se amputó los dedos se le ocurrió recoger sus dedos, llevárselos para el I, y en el I le volvieron a colocar puntos, así en los dedos, y en el I se escunda se los lograron. Y como se los voló? con una sierra eléctrica porque estaba cortando porque aquí ve como yo aquí me mantengo solita, ahí ve en ese canal se caía el agua cuando llovía, se me caía el agua aquí para este lado, se me brindaba siempre entonces ayúdame ayúdame el muchacho del tuk tuk mi papá cuando mi papá por estar arreglando ahí estaba cortando un pedacito de madera y que así a él se le movió y con la sierra eléctrica se amputó estos tres dedos de la mano en el Ix gracias a Dios se lo lograron nuevamente injertar si pasó un proceso bastante difícil porque él se cortó nervios, huesos y tendones mi papá le quedaron sus dedos así fijos gracias a Dios no hubo ninguna complicación en la recuperación a pesar de que él padecía de diabetes pero luego viene y mi papá había sacado un préstamo por el accidente que nosotros teníamos en el banco GIT y mi papá no le alcanzaba porque lo que a él le pagaba el Ix era muy poco entonces a él le estaba pagando muy poco el Ix entonces mi papá a veces pagaba una cuota a veces compraba víveres para nosotros si compraba los víveres no podía pagar la cuota si pagaba la cuota no podía comprar los víveres entonces vino mi papá y se atrasó en todos esos pagos y que si hace poco mi papá según él o hace poco que él regresó a trabajar que él ya había terminado de pagar porque a él le decían que iba bien que iba bien al del banco GIT que decían que iba bien y que iba bien en los pagos que hace poco resulta que mi papá no había pagado casi lo que eran seis meses era la cuota casi de mil quetzales que él pagaba al mes por ese préstamo cuando resulta eso entonces resulta que a mi papá le habían embargado el sueldo entonces o era que él pagaba eso muchas gracias o él pagaba ese dinero de un solo y mi papá entonces dijo ¿cómo iba a pagar eso? que eran cinco mil y ya para entonces ya no eran casi eran cinco mil casi seis mil quetzales pero a mi papá ese día le descontaron todo su pago todo su pago mi papá no pudo cobrar y al siguiente mes ya no eran dos mil y resto ya había subido con los intereses nuevamente a tres mil y resto entonces aquí hemos estado nosotros y ahorita que esa persona nos mandó esta el señor de aquí de Tikizate que no sé se me olvidó el nombre pero él está en Estados Unidos y mandó al hermano a regalarme aquí víveres este no nos estábamos muy agradecidos porque pues mi papá tiene todavía ese problema en el banco mi papá está pagando todavía ese precio y él los va a ayudar ¿ah? él los va a ayudar no por eso tenemos víveres víveres ya él lo que iba a comprar en víveres está pagando al banco ya lo pagó al banco ya 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 ajá porque él cada mes tiene que estar pagando o sea que en buena hora le cayeron los víveres ¿verdad? sí y también nos estaba comentando que hay un señor también que maneja tuk-tuk era precisamente el que le estaba llamando ahorita ¿verdad? a don Robin Robin le dice chava él maneja tuk-tuk y gracias a que él vio vea este video y me casualmente él me vio un día de casualidad no es casualidad es cosa de Dios y me dijo usted la señora que está saliendo en el video yo le dije ¿qué video? le dije yo en YouTube me dijo ¿en dónde? le dije en YouTube ¿qué es eso? le dije ahí en el internet porque yo pues eso no lo manejo yo con la tecnología le soy sincera yo no me llevo bien entonces y él me mostró el video y le dije yo sí soy yo le dije yo ah me dijo entonces cuando usted tenga que usted quiera salir o que tenga una emergencia solo llámeme y me dio su número de teléfono y ahora él es él que cualquier cosa o que por ejemplo alguien que me diga que me envió remesa yo la puedo ir a cobrar al banco porque él me viene a traer aquí a mi casa él me ayuda me sube al tuk-tuk él solito y me baja y me vuelve a dejar aquí en mi cama y él es el que me anda cargando entonces gracias a esa ayuda y a todo eso porque yo pues como le decía hay cosas que ustedes no saben de mi vida de mi entorno familiar y mi papá gracias a Dios pues ya por eso nosotros ahora tenemos que comer porque mi papá este pudo ya no está con eso ya no está con eso de que está de bien y no hay comida y no le baja y no le bajaba el interés el interés del banco porque ya el banco ya no le está cobrando el interés que antes le decía porque ahora ya se terminó la fecha de pago porque él había sacado el préstamo para año y medio y ahora ya el préstamo ya ocurrió ya se sobresalió no es como de la fecha de pago entonces ya ahora ya es un interés diferente al que mi papá había adquirido entonces mi papá a veces lo que le quedaba de lo que él gana eran 500 quetzales a veces 400 porque aunque él no quisiera porque como la empresa le paga él le hace el depósito al banco entonces el banco automáticamente se lo consume se lo consume hasta que él pague si pues ajá y muchísimas gracias yo le estaba cojando aquí eso a los jóvenes y a este señor a todas las personas ¿y qué está diciendo usted Loli? que no cualquiera ¿qué? que no cualquier persona hace lo que está haciendo el chico de manera el mototaxi ¿verdad? tiene un gran corazón y no todas las personas son así o sea es rara la persona que se toque el corazón y se puso las órdenes de ella entonces la verdad que lo admiro bastante ¿verdad? por el por lo que está haciendo por doña Elvia ¿verdad? sí al pensar de que ya al principio hasta miedo le tuve para subirme al Tuktu porque él tiene bastantes tatuajes pues yo soy una persona que a veces para a veces me da no es que sino que me causa como miedo yo no por ejemplo porque ahora uno en esta en la realidad actual que tenemos aquí en Guatemala una vez ya no sabe ni quién tiene a la par entonces pero eso es muy cierto a veces es cierto que hay muchas personas como están los tiempos ahora peligrosas uno piensa que va a ser una persona mala pero a veces no quiere hay personas que no tienen ni un tatuaje son malas personas ¿verdad? y hay personas que tal vez tienen tatuajes y son unas grandes personas ¿verdad? tienen buen corazón entonces quiere decir que no podemos jugar a las personas nada más así porque tienen un tatuaje por ejemplo la Lely tiene un tatuaje por ejemplo yo tengo uno pero no soy una mala perdona ni nada es que aquí en Nicky Satter se ha levantado mucho la violencia jóvenes que andan muy tatuados entonces a veces por eso hay cierta desconfianza en uno y yo ahora le agradezco a Robin y no sé si va a volver a ver este video pero gracias Robin gracias Dios me le bendiga por andarme cargando y que Dios le ayude yo sé que no es fácil cargar este pez y el pezó porque es peso muerto pero Dios yo sé que Dios le da ayuda y por eso ahorita me estaba llamando y también hubo otra señora que vino de San Marcos y le regaló una subcama ella se llama Gabriela Gabriela Nolasco ella vino desde San Marcos y gracias porque ella me trajo una cama porque ni cuando yo trabajé le pude comprar una cama a mis hijas ella me trajo una cama nueva ortopédica nueva aquí en San y ahora solo que ellas todavía no duermen ahí porque dicen que no la cama es muy grande y yo no puedo subirme a la cama entonces ya mis niñas ya tienen donde ahora dormir ya no duermen siempre duermen conmigo porque mi cama es muy chiquita ya estaba bien viejita pero ahora ya tienen ella en la cama y gracias a Gabri Dios me le bendiga y a su esposo también Dios me le bendiga porque ella desde allá vino y me trajo la cama gracias a todas esas personas yo sé que por medio del grupo de jóvenes ellos están viendo muchas personas tal vez en muchos países están viendo ese video gracias ¿y qué pensaste de esto Juan? no pues que realmente verdad que bueno que gente de aquí mismo que está aquí en Guatemala pues se ponga la mano en la conciencia y que vea la situación de Doña Elvia y pues que decidan apoyarla verdad porque la verdad es que a veces miramos la situación de nuestro prójimo pero no hacemos nada y de verdad se los agradecemos bastante al señor mototaxista muchísimas gracias también verdad por lo que hace que Dios los bendiga mucho recuerden suscribirse al canal darle click a la campanita para que cada vez que subimos un video les llegue la notificación a este número de whatsapp donde pueden comunicarse con nosotros 502-4189-2691 ¿verdad Loli? sí 10 bueno adiós adiós solo una última pregunta la nena llora no ver a su hermanita sí ella llora mucho ellas preguntan por ella preguntan por ella sí preguntan incluso Arlen ayer que mi tío un mi tío le ingresó a ver este dice que allá adentro les entran unas hojas y crayones para colorear porque como pues ellos están en un solo cuarto están ellos aislados como decía la señorita están aislados entonces y Arlen colorió solo una estas hojas ayer no me han llegado colorió solo una y las otras tres le habían dado tres hojas y mandó tiene otras dos que me mandó con mi prima que se las entregó a mi tío perdón para que una para cada una de sus hermanas para que ellas las coloreen pero no todavía no las tengo aquí ninguna no porque ayer se las entregó a mi tío dice para que ella se acuerde de sus hermanitas que ella es Betty y que María Antonia las coloreen para que no no estén solas dice entonces le digo yo que le digan a ella que no están solas que ellas también están orando están pidiéndole a Dios por ella yo sé que mi hija ha sido duro porque mi hija ha vivido dos vidas ha vivido la de madre y la de niña y para ella es difícil ver todo eso saber que no está con sus hermanas pero aún así ella se acuerda de sus hermanitas allá de repente alguna enfermera de Amatitlán mira este video y se los muestra ¿verdad? mandarle un saludito a tu hermanita hola Arlen decíle decíle hola Arlen te quiero mucho decíle decíle pues decíle mamá Arlen te quiero mucho decíle te amamos decíle y usted ¿qué es un mensajito que le va a mandar a su nena si me ha ido a este video ay mija linda yo sé que yo sé madre que estás sufriendo perdoname por no poder estar contigo en estos momentos mija sé que son unos momentos difíciles yo ya pasé por eso mija y sé que anhelas verme pero madre yo sé que primero Dios vas a volver conmigo yo sé que primero Dios pronto vas a salir esto ya va a pasar mamá yo sé que si vos miras este video no te pongas triste tal vez no me podés ver a mí allá con vos no me podés ver en la noche ni podés escuchar mi voz pero yo te tengo mis oraciones mamá yo estoy allá con vos perdóname por no estar con vos mamá pero vos sabes que no puedo llegar pero yo voy a llegar no puedo llegar todos los días pero el domingo voy a ver si voy a llegar mamá estar con vos perdóname por no estar con vos en esto bueno hay alguien de Amatitlán verdad que le haga reconocer esto a algún enfermero de ahí verdad bueno adiós adiós a todo Dios me le bendiga y gracias siempre adiós